bienvenidos y bienvenidas a mi canal diego en la lucha para nadie es un secreto que estamos frente a un mundo absolutamente convulsionado al que se le sumó una pandemia profundizando el caos en medio de la realidad que vivimos muchos repiten la frase nuevo orden mundial y con esto le dan respuesta a muchas de sus preguntas como si de una conspiración secreta se tratara pero de qué se trata el nuevo orden mundial realmente existe en la visión del mundo occidental encabezada por eeuu el nuevo orden mundial significa mantener su doctrina basada en la seguridad nacional en la necesidad de expansión donde no se admite el balance de poderes es decir las potencias occidentales luchan por mantener la hegemonía a eso le llaman estabilidad y orden y para no debilitarse necesitan recursos naturales y dominio económico e ideológico por una parte usan la agresión para saquear recursos de países que no aceptan sus condiciones desfavorables y por otra manipulan a millones de personas a través de los poderosos medios de comunicación es claro que el tablero geopolítico mundial se está reordenando el mundo no es el mismo que hace décadas atrás en qué momento eeuu dejó de ejercer el monopolio del poder mundial si bien desde la primera guerra mundial eeuu demostró ser un país poderoso y dispuesto a dominar la geopolítica internacional a su antojo luego de 2001 han comenzado a dar signos de agotamiento la guerra contra el terrorismo se convirtió en el tema central de la política interna y externa del país de norteamérica y estuvo caracterizada por la búsqueda del reposicionamiento a través de la fuerza y la dominación en ciertos asuntos internacionales el presidente de ese entonces george bush y sus halcones proyectaron a eeuu como el único actor capaz de defender el mercado conservar la libertad y combatir al eje del mal pero todo poder siempre genera una resistencia y occidente creyó que con su política de aislamiento bloqueo y asedio se mantendría en la cima pero ya vemos que no qué sucede con una nación cuando se le bloquea o se le asedia lógicamente comienza la resistencia y el realineamiento con aliados en 2001 china y rusia firman un tratado de buena vecindad y cooperación amistosa se trata de un acuerdo estratégico cooperación económica diplomática geopolítica tecnológica financiera y de defensa dos gigantes se unieron y esta unidad era temida por eeuu desde 1972 cuando el secretario de seguridad nacional de ese país dijo que los chinos son tan peligrosos como los rusos pero no pudieron detener la unidad de dos potencias en ascenso por lo tanto pensar que el poder mundial está concentrado en occidente y que manejan como títeres a todos los líderes del planeta es bastante ingenuo hace poco se reunió el grupo de las siete mayores economías del mundo las autodenominadas mayores economías del mundo porque no estuvo invitada china se trata de un grupo de países occidentales cuyo peso político económico y militar es considerado relevante a nivel global está conformado por alemania canadá los eeuu francia italia japón y el reino unido además la unión europea cuenta con representación política básicamente estos países se reúnen anualmente para fortalecer el sistema capitalista y el dominio de los centros de poder occidentales sobre el resto del mundo este año el tema central fue china los líderes políticos del g7 están muy asustados por el avance chino porque se transformó en la segunda economía mundial y porque ya no es un país débil en el área militar tal parece que las reuniones del g7 son solamente fachadas para tratar de ocultar lo evidente el declive imparable del imperialismo norteamericano el mayor temor de las élites de poder occidentales es la ruta de la seda una gigantesca red de rutas de intercambio comercial cultural y tecnológico 100 países ya forman parte de este proyecto que sin duda va a cambiar el viejo orden mundial porque además china prepara un nuevo sistema financiero por fuera del sistema swift de eeuu o sea excluyendo al dólar como moneda de intercambio lo que despoja definitivamente a eeuu del poder de sancionar y bloquear financieramente a países que no cedan a sus imposiciones ante semejantes avances cuál es el plan de occidente sabotear la economía china y crear una campaña anti china el g7 acordó un plan de infraestructura global para competir con la ruta de la seda con 100 mil millones de dólares y si hablamos de rusia desde la llegada al poder de vladimir putin se desarrolló un ambicioso plan para modernizar las fuerzas armadas del país luego de quedar prácticamente desmanteladas con la caída de la unión soviética es así como rusia comienza a desarrollar su propio armamento y a dedicar presupuesto al desarrollo científico en el área las metas del plan se han cumplido porque la tecnología militar no deja de avanzar pero sumado a esto putin tiene una potente herramienta de negociación y poder recursos energéticos que europa no tiene y que son necesarios para que las industrias funcionen y para mantener la calidad de vida de sus habitantes es así como rusia se transformó en el mayor proveedor de gas a europa ya que suministra el 40% de gas a toda la unión europea esto se ha transformado en un acontecimiento geoestratégico internacional y en una enorme amenaza para eeuu además de la dependencia europea el gas ruso dependen del país euroasiático para abastecerse de petróleo carbón y el combustible para plantas de energía nuclear y por si fuera poco empresas energéticas rusas han invertido fuertemente en europa ganando influencia y creando nuevas alianzas por ejemplo rusia y alemania construyen el gasoducto nostril 2 que conectará a ambos países como era de esperarse el congreso estadounidense aprobó leyes que le permitían sancionar a todas las empresas que participen en el megaproyecto pero no pudieron detenerlo y finalmente se culminará con este nuevo gasoducto aumenta la capacidad de control de rusia sobre el suministro de energía en europa y reduce la participación de los norteamericanos en el lucrativo negocio energético porque los estadounidenses vendían gas a europa a precios más altos que los rusos como vemos la tendencia es imparable la política mundial ya no es la misma que hace décadas por ejemplo por un lado tenemos a eeuu con un gasto militar anual y escuchen esto superior al de todos los países del mundo juntos con decenas de portaaviones y bases militares a lo largo y ancho del globo terráqueo sin embargo la estrategia de rusia consistió en primer lugar en fortalecer su sistema de escudos antimisiles para proteger su enorme territorio y a la par construyó misiles hipersónicos que llegan en pocos minutos a cualquier parte del planeta esto significa que con menos presupuesto no sólo pueden defenderse de cualquier ataque de manera eficaz sino que pueden devolver el golpe desde su propio territorio sin necesidad de tener portaaviones o bases militares cerca de sus enemigos por otro lado el fortalecimiento militar de irán lo transforma en una enorme piedra en el zapato de las élites occidentales porque recordemos que irán está ubicado en una zona de enorme importancia para la economía mundial como lo es el golfo pérsico donde queda el estrecho de ormus a través del cual se transporta el 20 por ciento del petróleo que se consume en el mundo frente a una escalada bélica occidental irán puede hacer mucho daño a la economía porque porque el país persa es una potencia media y una de las naciones más poderosas de su región con un desarrollo importante en tecnología militar y una de las flotas navales más respetadas y por lo tanto si las amenazas del gobierno estadounidense se convierten en realidad los iraníes pueden afectar el transporte de petróleo a estados unidos y parte del mundo lo cual sería un descalabro económico gigantesco ahora bien hablemos un instante de la joya de la corona venezuela y qué tiene que ver venezuela en este juego de ajedrez de la geopolítica mundial tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y el mundo se mueve gracias a la energía recordemos que el petrodólar se empezó a fortalecer luego de que eeuu obligara a arabia saudita a vender su petróleo en dólares hace décadas ustedes se imaginan qué pasaría si eeuu se apoderara de la mayor reserva de petróleo en el planeta sin dudas el poder de extorsión sería mucho mayor entonces las fichas en el tablero quedan de la siguiente manera y atención acá venezuela es aliada de rusia china e irán y a su vez irán tiene gran poder militar en el golfo pérsico donde están la mayoría de las empresas transnacionales de petróleo incluidas las estadounidenses y si eeuu ataca a venezuela irán detiene el transporte de petróleo hacia eeuu por otro lado china continúa expandiendo su influencia económica con la ruta de la seda y rusia expande su influencia económica y política enviándole el gas a europa también podemos agregar a nicaragua en esta ecuación ya que se continúa con las intenciones de reanudar el megaproyecto del canal interoceánico junto a capitales chinos y esto es un enorme dolor de cabeza para las élites occidentales porque mantienen dominio del comercio a través del canal de panamá las potencias occidentales no aceptan el liderazgo de nuevos actores políticos y económicos y los quieren frenar con su vieja política del garrote pero definitivamente el mundo ya no es el mismo que hace décadas donde el poder estaba concentrado en las mismas manos vos qué pensás se impondrá realmente un nuevo orden mundial donde el poder esté en manos de varias potencias o las élites occidentales se renovarán comenta abajo dale like suscribite si no lo estás ayudame a compartir y unite a mi canal telegram arroba diego en la lucha nos vemos nos vemos